Para comenzar este homenaje a los grandes maestros de la música popular colombiana en la celebración del mes del artista y el arte nacional colombiano, tenemos la bienvenida a todos ustedes a cargo de la doctora Patricia Casaya Serreyes, directora del Departamento de Promoción y Bienestar Universitario de la Universidad Santo Tomás. Doctora Patricia, buenas noches. Buenas noches. La Universidad Santo Tomás les presenta un cordial saludo. En esta noche de reconocimiento. Hoy, con gran orgullo, celebramos en nuestra universidad la acreditación institucional obtenida ante el Ministerio de Educación Nacional, siendo una de las 22 universidades del país con altos estándares de calidad y esto nos llena de orgullo tomasino. Queremos compartir con ustedes la alegría de tener este reconocimiento a nivel nacional. Y como es noche de reconocimiento, hoy queremos darle la bienvenida a todos ustedes a esta, su casa, que por más de 11 años se ha posicionado en el corazón de todos ustedes y de los tomasinos en nuestra universidad. Hoy, estamos felices de saber que en este acto protocolario y de reconocimiento a los grandes maestros que han luchado toda una vida por la música, el arte y nuestro folclor colombiano, ellos merecen este alto reconocimiento. Es poco decirles gracias, pero la Universidad Santo Tomás, a través de la persistencia de nuestro maestro Manuel Rodríguez, nuestro querido Mañe, se fortalece el valor del agradecimiento cada año. Esto solo se logra a través de una historia que recoge la importancia de cada uno de ustedes al dejar huella, son ustedes quienes evocan en los ritmos, las melodías y géneros musicales, las esencias de una tierra rica en identidad y patria. Con las cumbias, bullerengues, garabatos, bambucos, guabinas, pasillos e innumerables ritmos hacen que desde el fondo de nuestro corazón, tomasino, podamos sentir el orgullo de ser colombianos. Es a ellos, a los maestros, a quienes les rendimos un homenaje sentido. Un gracias por su sencillez. Un gracias por dejar huella. Un gracias por trascender en nuestro país. Es un honor para nosotros resaltar la labor artística de nuestros grandes maestros de la música colombiana. A lo largo de la historia nos han enseñado el arraigo de nuestras raíces, han cimentado nuestros contextos culturales desde el sentir de los pueblos, de nuestros pueblos. Gracias por permitirnos seguir evocando el canto de nuestros ancestros como si fuesen brisas de cotidianidad. Gracias por las letras y melodías que retumban en los cañizales, en las rancherías, en los caceríos, en los innumerables lugares de nuestro hermoso país. Solo nos resta decirles que nuestra universidad tiene sus puertas abiertas para continuar en esa construcción de país donde ustedes y nosotros podremos soñar con una Colombia incluyente, justa y que reconozca el valor de nuestra gente, gente linda como ustedes. Buenas noches. Tenemos ahora la presencia del personaje que todos apreciamos porque es un verdadero motor de la actividad musical en la universidad. Es como un lazo, un vínculo estrecho entre la cátedra y los trabajadores de la música. Señoras y señores, demos un aplauso para recibir al profesor Manuel Antonio Rodríguez, coordinador de este evento. Buenas noches. Buenas noches. Apreciados maestros, maestras, gestores culturales, artistas, compositores, comunicadores y todos los presentes. Reciban un cordial y afectuoso saludo. Hoy martes 25 de octubre del año en curso, nos hemos reunido en el marco del espacio los Martes Musicales de la Universidad Santo Tomás para celebrar por séptimo año consecutivo el mes del artista y el arte nacional colombiano conforme a la ley 881 del año 2004 y coyunturalmente el día del compositor colombiano celebrado el pasado sábado 22 del presente mes. Este año hemos considerado pertinente entregarle un certificado de reconocimiento a la trayectoria artística de 25 destacados maestros y maestras residentes en la capital de la República, entre quienes se destacan músicos, compositores, intérpretes, arreglistas, directores de orquesta, cantantes, investigadores, empresarios, gestores culturales, académicos, periodistas y a todos aquellos afines al mundo musical. También rendiremos hoy un breve homenaje póstumo con un fuerte aplauso durante un minuto para evocar la memoria de inolvidables artistas colombianos que nos abandonaron en el último año. Igualmente haremos votos por la pronta recuperación de los artistas nacionales que padecen quebrantos de salud. ¿Cómo no evocar en este momento la memoria de grandes artistas que le dieron gloria y fama al país y que fallecieron recientemente? Quiero rogarles un favor. Nos ponemos de pie. Como lo fueron Chiquita Mayo, Esthercita Forero, Joey Arroyo, Francisco Pacho Zapata, David Sánchez Juliao, Gloria Valencia de Castaño, Sonia Osorio, Elenita Vargas, Marco Rayo, Gentil Montaña, Lorenzo Morales, Tirso Delgado, Alberto Granados, Olguita Fuentes, Gabriel Segura, Alberto Osorio y la nena Jiménez, entre otros. Dios los tenga en su gloria. Un fuerte aplauso para ellos. Gracias. Podemos sentarnos. Gracias. Nos faltaron algunos. Adel Barón. Nos faltaron muchísimos compañeros, pero estamos con ellos. Los músicos y los artistas colombianos debemos hacernos una autocrítica, una fuerte autorreflexión y preguntarnos en qué estamos fallando, cuáles son nuestras debilidades, por qué estamos tan desarticulados, por qué somos indiferentes a nuestra problemática y por qué no hemos alcanzado la madurez para organizarnos como lo han hecho otros sectores de la sociedad. Casi todos coincidimos en que nuestras grandes falencias se concentran en los asuntos relacionados con el egocentrismo, el individualismo, el orgullo y los celos profesionales. La organización del sector de los artistas en Colombia es una tarea titánica, un reto inmenso. Nos falta pensar en país, en equipo, en articular fuerzas, en el bienestar común, en adquirir compromisos y responsabilidades y tal vez lo más importante, nos hace falta una fuerte dosis de humildad y sencillez. Tanto que he venido pregonando la loca idea en estos últimos días por el Facebook de realizar algún día en la Plaza de Bolívar de Bogotá el concierto por la humildad y la sencillez por parte del Gremio Artístico Colombiano para ver si por fin somos capaces de integrarnos, reconocernos y trabajar como colegas que somos en pro de nuestro bienestar. Les dejo esa inquietud. Permanentamente en el sector de los artistas nacionales se oyen quejas e inconformidades con respecto a nuestras condiciones sociales y laborales. Las oportunidades laborales de la mayoría de los músicos y los artistas e intérpretes son cada vez escasas, inestables e impredecibles. Los ingresos son bajos y fluctuantes. Los contratos laborales son atípicos y esporádicos. Ante esta situación, quienes asumimos el arte como un proyecto de vida, lo que tenemos es que sobreponernos a las adversidades y colectivamente buscarle soluciones a nuestros problemas y necesidades, utilizando una actitud crítica, propositiva y constructiva. Así que más allá de concentrarnos solamente en las prácticas artísticas, nos tocó la hora de prepararnos como líderes, como gestores culturales, como gremio organizado para defender nuestros intereses. Pero esto supone un compromiso serio, una responsabilidad y un sentido de pertenencia por parte de todos los artistas colombianos. Sabemos que está en juego nuestro presente y futuro laboral, nuestra propia sobrevivencia. Es una batalla en la cual no podemos resignarnos ni desfallecer. Bajar los brazos y seguir tolerando el desorden que afrontamos sería como estar condenados a la precariedad, así como nuestro bienestar dependerá de si somos capaces de tomar conciencia en el sentido de que es hora de organizarnos y asociarnos como sociedad civil artística para tener incidencia en la formulación de las políticas públicas de nuestro sector. Estamos en mora de crear en Colombia un movimiento interdisciplinario que involucra distintos agentes del quehacer artístico, intérpretes, compositores, cantantes, pedagogos, productores, empresarios, periodistas, gestores culturales, organizaciones de artistas, estudiantes, juristas, economistas, administradores, etc. Y entre todos unir esfuerzos y jalonar procesos que apunten hacia una verdadera organización del sector, pero siempre buscando intereses comunes, no particulares. Estimados maestros y maestras, este acto simbólico, sencillo, caluroso y significativo que hoy nos reúne, no es más que un reconocimiento y exaltación en vida al legado cultural y artístico que ustedes le han dejado al país. En síntesis, un agradecimiento por toda su labor musical, por sus enseñanzas, por el aporte que contribuye a forjar una sociedad mejor y una oportunidad para compartir momentos fraternales y estrechar lazos de amistad. Quiero finalmente reiterarles mis agradecimientos por haber aceptado esta convocatoria y sea la oportunidad para invitarlos una vez más a que asistan y participen de las actividades del Espacio Los Martes Musicales, llevamos ya 11 años, que se llevan a cabo usualmente cada 15 días en este claustro universitario. Reciban un fuerte abrazo y sean todos y todas bienvenidos. Muchas gracias. Gracias.